muy buenas tardes amigos nos encontramos aquí en la casa de campo como digo yo bueno porque en casa no podía bueno hoy voy a hablar pues de 4x artesanos que son indispensables indispensables para la pesca del chipirón yo por lo menos a mí me están dando muy buenos resultados no es que vaya a decir ahora que tengo 40 50 no pero a lo que está saliendo pues está bien bueno os voy a enseñar aquí esta primera vale esta es de la casa del artesano paqui y ahí no va de aquí un saludo a ellos como veis ésta tiene muy poquito plomo y ésta es muy buena para esos días que bueno pues que hay bastante calma y os baja perfectamente baje os baja lentamente bien como veis tiene un flúor al sonrosa fluo y un amarillo muy buen acabado como veis vale tiene unos ojos que son hechos por lo que veo aquí con alfiler vale luego tenemos doble corona no artesana normal por el tamaño que tiene debe ser una 0 40 vale si no me equivoco y bueno y y el enganche aquí delante dos plumitas como veis están intactas por aquí abajo os dejo una foto de la barra de pan que cogió este bueno del tubo que cogió vale en el puerto de villa garcía bien luego pasamos a la de poteras adrián esta verdita que tenemos aquí verde y blanca doble corona 035 los ojos son 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 pegaditos no son como los de alfiler las dos plumitas las conserva aún y muy buen acabado también está bajo un poquito más rápido que la debe paqui pero ésta también os dejo por aquí las fotos de las capturas de éste vale pero también es muy buena y abajo en la discreción os dejo pues los el instagram de cada uno para que si queréis alguna de ésta pues las queréis a través de instagram o página web vale estas luego pasamos a la pulga la llamada pulguita llevo casi unos dos años con ella y ya veis está bastante cascada pero bueno le falta aquí una pluma pero los ojos siguen estando ahí vale una corona artesana éstas las hace aitor uno de de cantabrio me parece que es no si me equivoco lo rectifico después esta es una verdadera pero ya os digo verdadera máquina para el chipirón si el compañero que tienes al lado no está pescando tú pon esta que seguro te va a dar mucha alegría y si no preguntarle a sursu que la tiene no sé si la tienen doble corona bueno pues como veis están muy bien acabadas todas vale todas luego tenemos la de césar que se acaba de sumar pues hace unas tres semanas esta es una 2.0 vale doble corona me imagino que será hoy que me estoy picando yo aquí una 0 40 también de doble corona vale estos ojos que tiene aquí que parecen ojos estos son lumistentes vale si le damos con la linterna o sea con la luz pues alumbran de noche también muy bien acabadas como veis los ojos también los los tiene pegados pegados me refiero que no son con como las de paqui con alfiler vale las plumas las conserva aún a la vez ahí y os digo muy bien acabadas también vale y también muy pescadora ya os dejo por aquí abajo las fotos de cada una de las capturas que hizo bueno como he traído más normalmente os había dicho que son cuatro equis que yo personalmente personalmente pero mira que no me sale con los que estoy pescando pero aparte de eso tengo otro más de adrián aquí tengo dos que sería esta azul vale estas están intactas están sin probar aún vale doble corona también en azul con la silueta esta y blanca ya veis también muy bien acabadas vale y con esos típicos ojos ahora nuevos que salieron como veis que brillan tipo espejo vale la vemos de probar pero un poquito más adelante esta silla ya está estrenada también es de adrián vale la forma la silueta que tiene un rosa y blanco por debajo está ya pescado también en sus calamares vale y luego tenemos una del chipiron pequeña que es de césar también vale esta pequeñita en amarillo y rosa con la silueta está por encima y los típicos ojos estés brillantes vale bien pues esto es lo que os quería hablar un poquito de los egis que yo utilizo pues para el chipiron y de momento me están dando buenos resultados como digo la la de paqui pues ésta ya cogió uno grande uno bastante grande este es un destrago que hace con los chipirones la de aitor luego tenemos la de adrián la verde ésta también hace sus destragos vale luego tenemos la de césar que también hace sus a su manera sus destragos vale muy buenos egis es aunque estos cuatro egis que tengo son indispensables vale si si alguno de vosotros quiere alguno de estos egis ya sabéis os dejo abajo en la descripción y ahí podéis preguntarle pues a la casa del artesano a poteras artesanas adrián a césar o a aitor y os dirán los precios porque yo realmente no lo sé vale yo los precios no os lo puedo decir porque no lo sé bien pues este vídeo como veis ha sido bastante corto porque sólo quería mencionar los esos cuatro egis que yo realmente estoy utilizando los otros tres que os acabo de enseñar aparte esos casi casi no los uso vale yo me centro más en estos cuatro y bueno hablaros un poco del sorteo en el sorteo va a ver va a haber un cambio grande vale no os voy a decir ahora qué cambio va a ver porque aún estamos a falta de 100 me parece 176 o algo así vale en cuanto a los colaboradores ya ya tenemos ahí los que os había dicho pues por instagram lo habéis visto que os he puesto que estará la casa del artesano poteras artesanas adrián estará aitor que va a hacer una de sus pulgas no sé si la va a hacer en doble corona o en una corona sola pero de seis centímetros y uno de vosotros pues se la llevará igual meto la pulga para un segundo premio o se la llevarán en el primero pero en el primero ya hay bastante vale ya os lleváis un banner como os había mencionado ayer y va a haber pues en ese banner va a llevar entre sí todos los que colaboran en este sorteo ya sea aitor ya sea porteras adrián ya sea césar ya sea en la casa del artesano ya sea en coste etcétera 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 vale yo desde aquí de verdad os doy las gracias a todos por estar ahí por seguirme por aguantarme de esto ayer tengo que saludar hoy a dos seguidores que estuvieron ayer en el puerto de villa garcía que son de brasil están aquí de vacaciones y me los encontré ayer y ya me reconocieron y eso se agradece muchísimo ese apoyo que te están dando hasta desde brasil vale te siguen bueno pues dicho esto ahora sí como digo el sorteo va a ser un súper mega sorteo ya no va a ser mega sorteo sino súper mega sorteo a ver lo que lo que va a haber todo aún tengo que confirmar aún más aún y eso vale yo ahora me voy a editar el vídeo y sin más amigos de verdad de corazón se os quiere un montón sin vosotros este canal no estaría donde está ahí y creciendo nada darlos los likes vale que se merecen para que esto pues vaya subiendo a más gente y todo eso y ya el próximo vídeo esperemos que se haya de pesca como siempre así que sin más nos vemos chao